Queda la pena, inventarte una canción interminable, como tu cantísima pareja. Cuando suena se convierte en libertades, que en otras ciudades del mundo ya no existen. Pero aquí caminas juntas por la calle, al compás de la canción, que a ti resiste. Y tú resistirás, llena de la libertad, llena de juventud, llena de carnaval, mientras que sea la luz. La de la libertad, si tú resistirás, llena de juventud, llena de carnaval, mientras que sea la luz. La de la libertad, si tú resistirás.